Mira, el fiebre, el fiebre, el fútbol ¿Quién? Soy yo, mi mamá Tu papá, mi cola ¿Quién? Y yo te miro, y te machuco Y yo te miro, y te machuco Te vas conmigo, te sale el fútbol Te vas conmigo, te sale el fútbol El fútbol, el fútbol El fútbol, el fútbol El fútbol, el fútbol El fútbol, el fútbol Otra vez Para mamá, para mamá I love you, mamá Música Machucado, machucado, machucado Machucado, machucado Machucado, machucado La morena, la comunidad La mentira, la tucigtando Chacarán, la chucforest Quiriendo, la ruta Chacarán, laобще La producto, la cul�를 Campego, campeyamaca La mentira, la nicariana Las colores Panteneza Panteneza, Magali Hay cumbias Nos dolores Nos llores Machucano, machucay Pachucado, 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 pachucado Pachucado, pachucado Otra vez, un poquito ¡Alto! ¡Alto! ¡Jolín! ¡Alto! Pachucado Machúcalo, machúcalo, machúcalo Amanecer, amanecer, amanecer Música Me gustan a mí, me gustan, me gustan Rojo de rojo Panamá, Panamá, Panamá ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Ya! Música 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 Música